yo soy ariana baruc aquí celebrando con miami life for work david estás con unas tendencias super a la moda esta noche cuéntame un poquito tú crees no yo sé pero estoy vestido de rosita hurtado que te puedo decir nada más y me consiente profita siempre ya le encanta poner su toque de locura en mí que también me encanta también vestirme un poco más divertido me encanta su cabello esta noche su pelo está súper cool leo rojo culpable siempre siempre me lo pone así parado para arriba y cuáles son los productos que usan los productos leo son sus productos sus propios productos pero no sabía que la leo rojo a un hombre hace 13 años con leo rojo así que imagínate no estás casado con ellos con los retos y con leo prácticamente y cuáles son los productos cosméticos de farmacéuticos en cvs regular que te gusta no yo una vez yo mis tips a red carpeo siempre son los mismos yo uso productos naturales que me los recomienda a mi mamá como cual por ejemplo ya una vez conté que me vamos a la clara de huevo para bañar para para las arrugas de la cara la miel por ejemplo con azúcar para hacerse una exfoliación en la piel y mantenerse la piel limpia todo el tiempo wow chicos amigos de mis amigos de arcarpe ya saben que yo siempre utilizó productos naturales recomendados por mi mamá damas y cabelleros ya saben productos naturales cien por ciento preguntale a tu mamá que estoy seguro va a tener buenas ideas soy david checon perez y un gran saludo para red carpe rumba y y y y y y y